Música Traigo en el corazón Se lo compuse a un amigo que va a ser gobernador Señor Cabeza de Vaca, San Carlos está contigo Yo no te puedo mentir, por algo yo te lo digo La gente que estás mirando tiene por su voluntad Porque queremos un cambio municipal y estatal Presidencia de San Carlos se cambiará de colores Es un tiempo suficiente para cambiar los honores Habla Francisco Javier, muy macizo en sus razones San Carlos es muy pequeño, pero tiene pantalones Habla Rolando Celvera cuando habla nunca se raja Como lo está publicando Señor Cabeza de Vaca Ya con esta me despido, llévenselo bien presente Con la gente que usted mira, Rolando es el presidente Quiero... 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 Quiero...